aquí en el galo donde preparan el vino cat 16 de marzo 16 de marzo 2024 miren el pavo real vinimos a un evento hermoso miren nada más que preciosura y se luce no abre sus alitas sus primitas y miren me dejaron grabar miren nada más cuánta flor va a haber aquí es donde preparan el vino me dejaron grabar miren qué hermosura toda la variedad de camellias miren y también venden todas estas camellias las pueden encontrar aquí aquí las venden parecen de mentiras verdad pero no son de verdad las 6 de marzo las primas las 5 las 2 las 3 las 4 las 3 las 4 la las 4 Miren nada más. Estas son tan babies, más babies, florecitas. Miren qué hermosura. Miren nada más. Si fueran galletas, yo me las hubiera comido. Miren. Miren nada más estas. Esta es doble. Miren, triple. Tiene tres. Ay, Dios mío, qué hermosura. Todas estas son babies. Miren nada más que. Miren nada más. Miren nada más. Miren nada más. ¡Suscríbete!